Hoy tengo cinco libros aquí. Hoy me he propuesto algo diferente y era mostraros libros de ajedrez relacionados con el ajedrez que no contengan ni una jugada, ni una partida. Dave's Dreamer que dice Tengo bajo el punto de mira el de jaques, cuentos y leyendas. Pues una de las recomendaciones que iba a hacer. Vamos a empezar por este. Esto es muy improvisado todo y de hecho mi idea era esto. Y hace un rato, esta mañana en realidad, que estaba mirando, preparando el show de hoy y tal. Digo, bueno, voy a recomendar algunos libros donde no haya ninguna partida de ajedrez. Libros relacionados con el ajedrez pero que no sea un libro de aperturas o de finales. Mirad, he traído aquí, tenía como 20 libros. O sea, que tengo un montón de libros. Claro, novelas de ajedrez, libros de ensayo de tal. Bueno, pues fijaros, este es un libro que ha salido hace bastante poco. Cuentos, jaques y leyendas. La verdad es que yo le tenga un gran cariño y tenga una gran amistad con su autor. No quita que el libro sea estupendo. Manuel Azuaga es periodista, que escribe muy bien, que sabe mucho de la historia del ajedrez, que se documenta, que hace un trabajo de documentación brutal para cada artículo que escribe, que tiene un programa de radio, participa también en un programa de radio, en Radio Victoria, en un programa de ajedrez de radio. Por ahí están los podcasts. Increíble. Y este libro, pues bueno, pues va de... Habla de personas relacionadas con el ajedrez, pero no todas son conocidas por ello. Es decir, que te habla de... Bueno, sí, de Enrique Morente, por ejemplo, que es de aquí de Granada, de mi tierra, que era un cantador de flamenco y que la gente no sabía que jugaba al ajedrez, o te habla de Einstein, o te habla de Nabokov... En fin, también de otros personajes que todo el mundo sabe que juega al ajedrez. Y son artículos, en realidad, es una recopilación de unos artículos maravillosos que escribe con regularidad. Y bueno, lo recomiendo. Porque escribe muy bien, porque lo que cuenta es muy interesante, porque sabe elegir las historias que nos pueden interesar y sabe cómo contarlas. Y entonces, bueno, pues... Por supuesto, esta sería una de las recomendaciones. Y creo que el libro no trae ni una sola jugada, vamos, no lo sé, que a lo mejor hay alguna mención, alguna... Pero es una de las recomendaciones. Otra... Una novela de ajedrez, que tengo muchas... Bueno, muchas no sé, pero tengo varias novelas de ajedrez. David Vicente. David Vicente no solo es un magnífico escritor, sino que también a él le encanta el ajedrez. Tiene una escuela creativa en Madrid. Donde dan clases de ajedrez, pero dan clases de teatro, de cine, de escritura. Él es también profesor de escritura y tal. Y bueno, a quien le guste el ajedrez y le guste un poquito el misterio, pues bueno, esto concentra, la novela concentra, pues... espionaje, guerra fría, ajedrez... Es muy recomendable. Esto podría ser un gambito de dama, pero es una canción de amor. Y aquí el subtítulo es ¿Y si un movimiento de pieza cambiara el destino de dos ajedrecistas, un agente de la KGB y todo el imperio soviético? Comienza la partida. Así que... Esta es otra de mis recomendaciones. He recomendado un libro de... En realidad una recopilación de artículos, que son... Bueno, pues... Capítulos independientes el uno del otro. Una novela de ajedrez. Os voy a recomendar de Miguel Illesca, Jaque Mate. Y diréis, pero Jaque Mate sí tiene que ser un libro de ajedrez y seguro que contiene un montón de partidas. Pues no. Este libro habla sobre estrategias del ajedrez aplicadas al mundo de los negocios. Así que creo que a cualquier persona interesada en el mundo de los negocios, cualquier emprendedor, le puede resultar interesante. Le puede resultar bastante interesante. Habla de cosas como el talento, tiene un capítulo de la posición, la intuición, el cálculo, la creatividad. Cómo todas estas cosas afectan luego en los negocios. A mí me gustó mucho una de las frases que decía al inicio de este libro, Jaque Mate, de Miguel Illesca. Insisto, no tiene ni una sola partida el libro. Está relacionado con el ajedrez, pero no tiene. Que decía algo así, no lo leí hace mucho, como que lo importante no es saber hacer en tu negocio y lo importante no es saber hacerlo todo, sino tener el teléfono del que sepa hacer lo que te hace falta en cada momento. Eso me parece muy interesante. Un libro antiguo. Bueno, este de Jaque Mate también tiene, digamos que una auténtica novedad es el de Azuaga, el de David Vicente tiene a lo mejor tres años o algo así, tendrá. El de Illesca, no recuerdo ahora mismo cuánto tiene. Sí, es del 2013 me parece. 2012. Este es más antiguo, si no recuerdo mal, Siluetas del ajedrez ruso, de Sosonko. Sosonko siempre ha escrito muchos artículos, ha escrito muchas cosas de ajedrez y en este libro, bueno, pues habla sobre diferentes personalidades del ajedrez que ha conocido y esto sí no es como lo de Azuaga, que muchos son personajes que no, digamos que lo principal en sus vidas no es el ajedrez, pero que guardaba en relación con el ajedrez. Aquí no, aquí habla de campeones del mundo y de jugadores de primera línea, a quien ha conocido y de historias curiosas acerca de ellos y nada, pues esta es otra de las recomendaciones de Gennas Sosonko, Siluetas del ajedrez ruso y por último, este me gusta mucho, este me gusta mucho, me cae muy bien su autor, Nicola Lococo, este librito que veis aquí, este librito que me llegó hace poco, es un libro muy pequeñito y en cada en cada página pues tiene como siete, ocho, nueve frases como las gregerías, a mí me recuerda a las gregerías, son como aforismos, como frases simpáticas relacionadas con el ajedrez, o sea, las abres por cualquier página, a ver, pues hago así, a ver, por aquí, mis partidas no soportan al Fritz, por ejemplo, una de las frases dice, mis victorias fueron debidas más a las ganas de vencer que al nivel de juego en ellas desplegados, o sea, tiene, solo los malos quieren pasar el corte, sí es interesante, esa lo conocerán la gente de torneo, que juega torneo, lo de pasar el corte, es un tema en el suizo, que, como en el suizo, bueno, es que es largo de explicar cómo funciona el sistema suizo de emparejamiento, pero, que quieres que no te toquen los fuertes, cuando un principiante me dice eso de, soy malo, yo lo corrijo, te quedan todavía algunos meses para averiguarlo, o sea, es simpático, y bueno, en la federación de ajedrez conviene cerrar el año con números rojos sostenibles, al objeto de que no se acerquen sinvergüenzas interesados en las cuentas demasiado saneadas, que crítica, analizar una partida de ajedrez es como analizar la sopa, pierde todo su sabor, es un libro muy divertido, es un libro muy divertido, el título en latín, setentiae in ludum latrunculorum, así que, nada, el prefacio está escrito también en latín, y bueno, y es un personaje, Nicola Lococo, su autor, es todo un personaje, filósofo, monitor de ajedrez, es una persona superinteresante, creativo, tiene por ahí un blog que no, si ponéis blog Nicola Lococo en Google llegaréis a su blog, no recuerdo, Chiquichake, Chiquichake se llama, y nada, muy recomendable también, y bueno, pues esta ha sido una sección de libros que vamos a tener en este show, donde no siempre hablaré de cinco, otro día hablaré solo de uno, hablaré, pero me ha gustado empezar con esto, el libro de ajedrez que no contienen ni una sola jugada, con el libro de ajedrez, no siempre pero también